Hola, buenos días. En nuestro primer día que salimos de cuarentena, pues venir a tomar un cafecito con pan. En la mañana, ya ven que se acostumbra aquí ir a tomar el cappuccino, pues los niños quisieron venir a comerse su panecito. Nos vamos a ir a una tienda que se llama Leroy Marlen, que es donde venden como todo para arreglar la casa, pinturas y eso, porque nos hacen falta unos enchufes, que tenemos todos los electrodomésticos, ya se imaginarán con el enchufe de allá, los que compré, los adaptadores no funcionaron. Entonces es un relajo porque Lorenzo pudo arreglar una de las extensiones que yo traje, la convirtió y ahí estamos conectando todo, pero pues cuando tengo que usar la licuadora y la estoy jalando, la televisión, la estoy jalando a una sola extensión y pues un relajo. Pero ahorita vamos a ir a comprar estas cosas y lo que haga para ti. Ya estamos viendo ideas para el barbecue, es que se antoja, la gente ya ven que les dije que en la noche se pone ahí, pues se antoja una carnita asada. Están hermosas, ¿ya vieron qué bonitas? Mateo quiere abrir las llaves, cree que sale el agua. Pero ven que bonitos tienen así el terminado, este de un gallo, tortuga, un gato. Pero estos son para el jardín, ¿no? Como para afuera, exteriores. ¿Cuál es tu favorita? ¿Cuál te gusta más, Paula? ¿El pájaro, el gato, tortuga o gallo? Este, a mí me gusta el gato. Este, a ti. ¿Y a ti? A mí me gusta el gato. El gato, sí. El de la tortuga también está bonito. Vamos a comprar unas semillas para plantar nuestras hierbas aromáticas. Estamos buscando, ¿de qué quieres? Albaca ya tenemos. Yo quiero. Más. Más albaca. Quiero, quiero. Aquí está, mira. Bacílico. ¿Podemos hacer fresas? Fresas. A ver, vamos a buscarla, busca, busca, busca. Ahí está ya. Tomates, mira. ¿Quién tiene más fresas? ¿Dónde? Ahí, ahí. Yo, bien lista, me traje unas semillitas de cilantro de Londres porque sabía que aquí no iba a encontrar fácilmente. De hecho, estamos buscando cilantro y no hay. La gente no consume aquí tanto cilantro. Y me dice Lorenzo que cuando lo necesitas hay que pedirlo en la verdulería. Te lo traen, pero hay que, es como por encargo. Así es que vamos a intentar sembrarlo y a ver qué tal. Lorenzo, él es el que sabe. Yo no sé la verdad eso de sembrar. Y ahora, como dice que está el calor, sí se puede todavía sembrar. Yo sabía que en marzo, pero dice que se puede. Es que hay un mundo de enchufes aquí. Dice que solo hay dos, pero yo veo muchos. Este que es delgadito. Luego hay uno que tiene solo dos, pero es más grueso. Y esto es lo que vamos a comprar como para cambiarle a cada aparato su terminación. Bueno, pues ya llevamos aquí las semillas. Lorenzo encontró dos albahacas que ya están en planta. Pues mejor ya las compramos directamente en planta. Y los enchufes. Bueno, los recambios para el cable. Ya lo llevamos aquí. Pues ya salimos, amigos. Y ahora nos toca ir a Ikea. Vamos a ir por la maceta. Porque ahí habían muy bonitas las macetas. Pero no había una como larga que necesitamos para poner las diferentes hierbas aromáticas. Y pues nos damos un paseo. Ahora no vamos a comprar como nada extra. Solamente a lo que venimos. Y ya después, las próximas semanas, pues ya estaremos viendo qué más hace falta. O también lo que les había contado del sillón. Vamos a probarlo a ver qué tal. Si nos gusta alguno de ahí. Dar un paseo, en realidad. Esta cocina me encanta. Está bien bonita. El color verde en la pared me encanta. En teoría me gustaba este. Pero en color como crema. Pero encontramos este. Y nos gustó. ¿Cómo ven? El diseño es como más minimalista, ¿no? Tengo que mirar en internet si lo tienen de otro color. Porque aquí no especifica. Este sí lo vimos. Y tienen otro color. Tiene que probarlo. Dice que él si no lo prueba, si no está cómodo, no. Es que estos no están tan cómodos, amigos. Pero son como que el modelo que más nos gustaron. Aparte, este... Este sí tiene varios colores. Este no. Ya aprovechamos de una vez para comer aquí. Pues listo. Ya tenemos la primera integrante planta de la familia. Solo que al abrirla, me di cuenta que su hojita está dañada. Pobrecito. Pero es de la mejor cita que encontré. Esta la compré en Ikea. Y como vienen envueltas, no se ven muy bien. Y luego... Compramos las dos albahacas. Estas para plantar. La maceta no la encontramos. La que queremos. Vamos a ir a un negocio de plantas que está cerca. A ver si ahí lo podemos encontrar. Compramos seis vasos que nos hacían falta para devolver los que nos prestaron. Y dos tacitas de café que nada más me traje dos. Y luego, si viene alguien, pues hace falta para las visitas otra tacita. La ventaja es que ya comimos ahí. Entonces los niños ya están relajados, tranquilos. Y yo había dejado comida, pero aprovechamos ahí en Ikea. Y aparte bien rico porque la comida que es italiana, pasta, lasaña. Eso pues está muy buena. Las papas estaban muy ricas. ¿Y qué más? Pues ya vamos a descansar un poquito. Apenas son las... ¿Qué horas son? Van a dar las tres de la tarde. O sea, súper temprano. A lo mejor nos da tiempo de hacer algo más por la tarde. Ya tenemos el hack de enchufes europeos. Lo que hace es que le quita esto. Lo va a cortar y le pone estos que compramos. Yo no lo sé hacer, amigos, para nada. Sabía que le podía hacer esto, pero... Lorenzo, sí. Ya salimos por segunda ocasión. Me voy a quitar que estoy aquí en el coche. Y vamos a ir a un tipo invernadero donde venden también plantas y cosas del jardín. A ver si encontramos la maceta que andamos buscando. Y cositas para el jardín, para nuestra terraza, más que nada. Vamos a ver qué encontramos. Este es el lugar. Y ahí hay un montón de plantas y cosas para el jardín. Miren, eso es lo que andamos buscando. ¿Cómo nos arrepentimos de no haberlo podido traer? Porque luego aquí cuestan más caros. Aquí sí hay las macetas que estábamos buscando, así como largas, para sembrar todas las hierbas. Y aquí venden todas. Mira, Lorenzo, aquí ya venden las plantas. ¿Ya viste? Aquí ya las venden. Mira, lechugas. Yo creo que Lorenzo sí que extrañaba su país. Nunca lo hubieran visto en Londres a las 6 de la tarde saliendo a comprar unas macetas. Y fue idea de él. Estaba preocupado por ir por sus macetas para sus plantas. ¡Esperta! Pues ya estamos de vuelta, amigos. Yo voy a comenzar a preparar la cena. Tengo sopita de ayer que hice con verduras. Con una sopa de verduras le puse un poco de pasta. Y yo me estoy descongelando un pollo. También unas salchichas que compró Lorenzo. Estoy probando hacerlas en el air fryer a ver qué tal salen. Y luego, ya que tengamos el barbecue, esas quedan muy bien así en el carboncito. Déjenme enseñarles cómo son las salchichas. Bueno, ya las abrí. Se alcanzan a ver que las partí como a la mitad. ¡Hola, amigos! ¿Escuchan ese sonido? De naturaleza. Vamos a ir a sacar el pasaporte de Mateo. A ver si por fin ya lo conseguimos. Ya ven que le dieron como un permiso nada más para viajar. Pero ahora vamos a ir a sacarle el pasaporte. Bueno, ya llegamos, pero falta todavía como una hora para la cita. Así es que vamos a buscar algo para comer. Que los niños coman. Cuidado, Pablo. Métete. Que aquí sí pasan los coches bien rápido. Estamos en una zona bien bonita, llena de árboles. Déjenme les enseño. Les digo, métanse porque, vean, está bien estrecha la calle. Y además hay árboles como en medio. Esto sí. Y los árboles súper altos, vean. Se compró Lorenzo una pizza rosa, un sándwich y un pan que ya desapareció, ¿verdad? Bueno, ¿cómo está? ¿Bueno? ¿Sí? Con crema. Yo solo esperando, porque yo casi acabo de desayunar. Todavía es temprano y la verdad no tengo hambre. Vamos a esperar nada más que nos venimos con mucho tiempo antes para ver si encontramos dónde estacionarnos, porque Lorenzo no estaba seguro de que aquí iba a haber lugar. Y pues, bueno, mientras esperamos. Y ojalá que, bueno, ya. Lo único que podría fallar hoy del pasaporte, ¿verdad? Las fotografías. Que la persona que toma las fotos no estaba y lo hicimos en una máquina. Pero Mateo se movía mucho y como que le sale un poquito el cabello de la foto. A ver que nos vayan a decir. Ojalá no nos pongan peros. Oigan, me parece ahora bien extraño que la gente en el bar te saluda, saluda a los niños, les hace bromas. Le pedí ahora un café y el señor así, ah, claro que sí, como todo amable. Y nosotros así de que, ay, ¿qué quiere? Porque se acercó y me dice, ¿qué es esto? Hoy no es que me empiezo a preguntar y cosas, choques culturales, amigos, que estamos teniendo. Aquí está la estación de policía, que es donde tienen que sacarnos el pasaporte. ¡Finalmente esperamos, amigos! Pues ya regresamos, amigos. Déjenme contarles la triste historia y lo que ya les había contado, que no es sorpresa para nosotros, no se pudo sacar el pasaporte porque hace falta como inscribirlo aquí, que es residente, y sacar otro número, que para ese número hace falta ser residente, pero para ser residente, o sea, hace falta el número, una cosa que ahí vamos mordiéndole de la cola al perro alrededor, y nos dan cita hasta octubre. Por suerte todavía tenemos tiempo para nuestro viaje a México, lo estamos haciendo con mucho tiempo de antelación para que el documento llegue, esperamos, y pues obviamente todos estos procesos también lo tenemos que hacer con Pablo, conmigo, Lorenzo creo que él ya tiene su codice fiscal, se llama, el código fiscal, y es un número que te lo piden para todo, entonces voy a buscar ahora entre mis documentos porque cuando yo viví aquí me registré en casa de mi suegra y a ver si algo de lo que tengo ahí me sirve, y si no, pues a cambiar todo. Y bueno, cambiando de tema, amigos, estoy súper contenta porque, ¿qué creen? Por fin ya les voy a poder subir un video, después de una semana ya tenemos internet, acaban de venir a ponerlo, de hecho mi suegra está aquí que estuve esperando a la persona que vino a ponerla mientras nosotros íbamos a la cita, y me vine para acá a grabar porque ella está en un curso, está ocupada, está ya conectada en internet, y justo en tiempo, porque el lunes ya comienza Lorenzo a trabajar, yo ya tenía muchas ganas de subirles un video y contarles pues todo cómo va nuestra semana, nuestra primera semana, amigos, ha sido una semana muy tranquila, pues de estar en casa limpiando, acomodando, y lo que ustedes ya saben, ya les había contado, y ahora va a empezar a hacer trámites, ya vamos a empezar un poco con la rutina, Lorenzo comienza a trabajar, yo con los niños todo el día y poco más, pero bueno, muy contentos, disfrutando mucho nuestro nuevo hogar, el clima, la comida, todo, la familia, no ha llegado día en el que no venga alguien a visitarnos, bueno, de sus abuelos, su hermano, los más allegados, ¿saben? Pues los niños felices de ver a su familia también, y eso es lo que nos tiene muy contentos, y creo que ese objetivo lo hemos cumplido. Aquí tenemos los cocineros del día de hoy, no hago mucho ruido, está mi suegra aquí ocupada. Pues vean, amigos, les cuento que hoy aquí llovió también, no se crean que aquí no llueve, aquí llueve, pero llueve bien, pero claro, está haciendo calorcito, está agradable. Y les cuento también que mi suegra nos trajo más plantitas, tenemos ahora esta que es romero, este me parece que es salvia, más albahaca, perejil, y esta no sé qué es, ¿qué son estos, Lorenzo? ¿Son chiles, peperonchino? ¿Lorenzo? Está ahí adentro, no me escucha, amigos, pero me parece que sí son chilitos, son peperonchinos, solo que todavía están chiquitos. Ya le pregunté, pero dice que tampoco sabe, lo que pasa es que tienen un color moradito, y estos sí están verdes, normalmente son como rojos, los peperonchinos, que son los chiles que usan aquí. Y pues ya tenemos más, ahora hay que comprarle otra maceta, lo que pasa es que esta la tenemos aquí, porque Pablo ahí puso las fresas, y la otra la usamos toda para la albahaca. Y como se dieron cuenta, les junté un blog del día que cuando fuimos a Ikea, y hoy, como no tenía internet, andaba grabando pedacitos, ya que no sabía cuándo podía subirlos, ya les había dicho que a lo mejor iba a casa de mi suegra a subirlos, pero ella está ahora muy ocupada, luego no está en casa, y no podíamos ir, o luego estuvimos en cuarentena, ya esperamos al técnico, al final tuvimos que contratar otra compañía, porque la que originalmente contactamos no se pudo, cuando el señor ya hizo toda la instalación del cable, resulta que llega a donde tenía que conectarlo, y no había lugar, o sea, nunca se dio cuenta, hizo todo un desmadre para mover el cable hasta allá, y cuando llegó se dio cuenta que no había lugar, y Lorenzo le dijo, oiga, pero tendría que haber revisado primero, ¿no? Y pues no, al final contratamos una compañía que es como por medio de una antena, ni siquiera es por cable, entonces está súper bien, porque ya no hubo necesidad de pasar cable hasta la central, ya fue todo muy fácil, el día que vino lo puso, y ya tenemos internet, y pues no hay excusas amigos, ahora sí vamos a estar más en contacto, muchas gracias por acompañarnos, gracias por todos sus mensajes, en serio que me llenan de felicidad, saber que nos acompañan, que han estado con nosotros todo este proceso, toda esta logística, la verdad de la mudanza que ha sido complicada, pero ya estamos aquí, ya estamos instalados, ahora sí la rutina va a empezar, y ya empezaré, ahora sí de lleno, a los videos, porque estaba así, como que grabándoles por partes, pero ya vamos a tener videos de Italia, les dejo un beso bien grande, muchos, muchos besos, nos vemos pronto, están cayendo gotitas de agua, ya me voy a meter, adiós, nos vemos. Gracias por ver el video.